¿Qué es lo que se ponga más cuidado a esta vaina? Quiero que se ponga más cuidado a esta vaina, porque uno viene aquí a pasar un rato y lo que va a encontrar es la muerte Quiero decir que haya más control con la autoridad que ya tipo de sospechoso por ahí, que ande por ahí no directamente matarlo sin nadie, no llamarle bueno esto esto es para que ustedes vayan aprendiendo, juegan sus fundamentos si es de malos vicios, busquen un sitio especialmente para ese bendito vicio Por tanta violencia que está yo en Barranca Bermeja a raíz de drogas, de conflictos, de vainas y muchas veces no hay respeto a nada haygan niños, haygan mujeres, haygan de todo y acarrean esas violencias Pues constantemente, porque aquí uno le dice a ellos incluso que aquí consumen vicio y todo eso a uno le llama la atención, porque no se retire de aquí entonces lo que hacen es insultarlo a uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!